Mi nombre es Mayarit Rondón, un cordial saludo, estamos en el Aerotel, están cordialmente invitados a la gran celebración del Día de las Mamitas el 13 de mayo, este domingo, aquí en nuestras instalaciones. Tendremos un grupo musical en vivo, un cóctel de bienvenida, parrillada, juegos para los niños, un avioncito inflable y piscina, si desean los niños también. Tenemos unas quebradas que quedan en la parte de arriba para que también vengan y disfruten de ellas. Tenemos detalles para todas las mamitas y unas grandes rifas, muy invitados para este día. También quería decirles que el Aerotel se encuentra vía San Gil Curití, es un sitio, es un hotel público para todas las personas y contamos con cinco tipos de habitaciones dentro del avión. Son tipo suite, todas cuentan con aire acondicionado y la principal, que es la de la parte de la cabina, tiene un gran jacuzzi. Tenemos también las habitaciones de la casona, que son unas habitaciones, son dos habitaciones y son habitaciones tipo familiar y para pareja. Muchas gracias, muy invitados a todos por favor este domingo 13 de mayo a la celebración de las mamitas. Muchísimas gracias. Gracias.